Ok, bueno, estamos aquí grabando con Javier a raíz de un ejercicio que hicimos el 22 en la noche, diciembre 22, hoy es diciembre 23, ¿ayer? 23. No, pero ¿cuándo fue que hicimos el...? Antier, el 21. El 21, así funciona. Sí, pues estoy perdido. El día de la conjunción. El día de la conjunción. Y pues tuvimos un pequeño inconveniente en tiempo real cuando estábamos haciendo la... Pues con tu conexión, parece ser que hay un tema de problema con tu conexión, entonces el audio no quedó muy claro. Entonces vamos a repetir la información que ese día nos compartiste en esa noche, que tiene que ver con lo que precisamente es la conjunción y bajo el enfoque tuyo y una información que te llega a ti. Entonces eran tres puntos principales que nos estabas compartiendo el 21. Así es que estoy perdido en el tiempo en estos días. No es el único. Igual, ¿comenzamos ya, sí? Sí, sí, ya estoy grabando. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces lo primero que tenemos que tener, o sea, recordemos, recordemos, es que nosotros somos la luz de esta nueva tierra. Y nosotros vinimos a recordarle, o sea, nosotros encarnamos en este cuerpo y vinimos a recordarle a la materia que somos luz. La materia es densa y pesada. Y nosotros vinimos a recordarle a la materia que nosotros somos la luz. Que la materia y yo, nosotros somos la luz. Todos somos luz. Y nosotros vinimos a recordarle al alma y a sus emociones que nosotros somos, en esencia, amor. Y vinimos a recordarle al espíritu que todos somos uno. Que no hay nada afuera y nunca es el otro. Que todos somos uno. Entonces, cuando se nos presenta ahorita la conjunción entre Júpiter y Saturno, juntos en conjunción, entrando al grado cero de Acuario, todo lo que tenga que ver a nivel planetario, y si miramos las conjunciones, estaba mirando Jairo, nueve conjunciones, nueve conjunciones estaban presentando en ese momento. Entonces, cuando los planetas están en este caso, Júpiter y Saturno, que entran al grado cero, el universo nos están diciendo, ok, comencemos de nuevo. Es una nueva oportunidad para nuestra transformación. Pero bueno, vamos a comenzar de nuevo, de cero. Pero ¿cómo? Primero tenemos que borrar y empezar a revisar todo lo que estamos haciendo, en todo lo que nos hemos equivocado, para tomar esas lecciones y renovarlas. Cuando se para Júpiter, en el cielo junto a Saturno, Júpiter nos está recordando, esto sucedió, bueno, ahorita hablamos de hoy, pero Júpiter nos está recordando la expansión y la visión, el camino no está afuera, que fue la confusión que tuvimos. Júpiter nos está mostrando que la expansión es adentro. Si yo logro hacer mi expansión desde adentro, el afuera va a reflejar mi expansión interna. Ese va a ser el milagro de Acuario. Ya no vamos a tener que estar luchando en el mundo físico para que el otro cambie o para que las cosas afueras cambien. ¿Cuál es el verdadero milagro de Acuario ahora en nuestra era y nosotros tenemos que ser los los que estemos mostrando que es una realidad? Y es que en el momento en que yo cambio mi vibración interior, el entorno no tiene otra salida que transformarse. El milagro es que yo tengo un conflicto con alguien y en el momento en que yo resuelvo mi problema adentro, sin hablar con el otro, Júpiter me está diciendo, expándete adentro, porque adentro, Acuario, está la nueva información. Va a haber mucha información en el planeta bajando. Pero no se trata de asimilar la información de una forma de datos, sino desde la sabiduría. Por eso Júpiter nos muestra con su luz la sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría viene de la etimología que representa sabor, saborear. Ya no es un dato simplemente. Por eso es el opuesto a la casa 3. La casa 3 son datos. Pero la casa 9, la casa de Sagitario, donde gobierna Júpiter y el nodo, nos muestra que hay que saborear, hay que degustar la información. En la casa 3, la palabra es una tras otra, palabras y palabras y datos. Pero en la casa 9, en la casa de Sagitario y Júpiter como su representante, lo que nos dice es, la palabra se convierte en el centro, en mi filosofía. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos? La imagen que me mostraban en el ejercicio, en una meditación que estaba haciendo, me mostraban a Júpiter como un diente de león, o sea, un centro. Júpiter es viajar hacia el centro, buscando una verdad, no afuera, sino buscando nuestra propia verdad. Una verdad universal no existe. El universo no tiene una verdad total. ¿Cuál es la tarea de nosotros como seres encarnados? Entrar, buscar nuestra verdad y exponerla. Nuestra tarea es mostrar nuestro punto de vista de cómo se ve el universo desde esta perspectiva, desde este cuerpo, y no defender el punto de vista, sino expresar el punto de vista y frente al punto de vista de los otros, observar cómo está viendo el mundo los otros y enriquecer mi punto de vista con los otros puntos de vista de mi entorno, de toda la gente que está generando su contacto interno. O sea, está sacando la luna de la información. Entonces, Júpiter es esta expansión. ¿Qué pasa con Saturno? Estos dos planetas, Júpiter y Saturno, son los dos protectores. Júpiter nos está mostrando nuestro poder interior, lo que realmente somos, y cómo activar nuestro poder interno para no estar dependiendo ni limosneando nada afuera y convertirnos en lo que realmente somos. Hace dos mil años se confundió el mensaje con el mensajero. Empezamos a adorar al mensajero y se nos olvidó el mensaje. Cuando lo que el mensajero de hace dos mil años nos estaba diciendo es que todo el poder que él tenía, lo teníamos todos. Y en esta nueva era, lo que nos están mostrando es ya no va a venir un avatar. No esperen un nuevo salvador para la nueva era. Ahora, cada uno nos hacemos responsables de nuestro propio poder y de activarlo. Entonces, ¿cuál es la función de Saturno? Saturno es la estructura, la materia. Y en Saturno me mostraban un ser dentro de un cubo. Entonces decía, mira lo que hay arriba, mira lo que hay abajo, mira lo que hay a tu lado izquierdo, derecho, delante y atrás. Observa la realidad que has construido hasta ahora. Saturno nos está mostrando mi creación física en el mundo, mi relación con el entorno, lo que he creado, lo que he hecho con mi vida, lo que he construido. Entonces Saturno está diciendo, mira, esta es tu realidad física y material, lo que puedes ver, tocar y descubrir que es lo que tienes dentro. Esto es lo que has construido. Y a raíz de esto vas a darte cuenta de qué ha funcionado y qué no ha funcionado, qué ha sido armónico y qué ha sido desarmónico. ¿En qué te endureciste? ¿En dónde te congelaste? ¿En dónde se congeló tu corazón? ¿En qué conceptos mentales te cerraste y te aferraste? Y se te olvidó que hay otro mundo externo. Saturno nos muestra la realidad creada y Júpiter, la función de Júpiter es mostrarnos que tenemos un poder interno, que tenemos que sacar nuestro Dios interno para crear una nueva realidad. Entonces Saturno nos va a colocar las limitaciones para expandir nuestro poder. Y Júpiter nos va a decir que lo sagrado soy yo. Yo soy lo sagrado. Me está fuera. La verdad, la filosofía y la religión no está afuera. Soy yo el que tengo que descubrirla dentro de mí. Entonces, la nueva luz que está llegando de Acuario, ¿qué nos está diciendo? Saturno es toda la tarea que tenemos que realizar. Y aquí va a pasar tres días de oscuridad. 2020. La oscuridad del cuerpo. ¿Cuándo hiciste tres días de oscuridad desde el 22 hasta el 25? No. Tres días de oscuridad es una metáfora. 2020. 2020. La oscuridad del cuerpo. 2021. La oscuridad del alma. Las emociones. Y 2022. La oscuridad del espíritu. ¿Qué va a hacer Saturno durante todo este periodo? Y de aquí a los 200 años que viene. Es. ¿Cómo logro yo observar todas mis sombras internas? ¿Sí? ¿Cómo en la parte del cuerpo cuando reconozcamos que nuestros verdaderos hijos son nuestras células? Nuestras células son nuestros verdaderos hijos. Está ella por la razón por la cual estamos en este cuerpo. ¿Por qué venimos a irradiarle la luz de un mundo totalmente denso y espeso? Nosotros somos la luz de nuestras propias células. La enfermedad física, todo lo que se generó, es apenas el comienzo de una limpieza. el planeta está haciendo una desintoxicación y ahorita con la cuadratura, ahorita cuando Marte toca Urano va a empezar a sacar todas las rabias que tenemos dentro. Repite, repite. de todas nuestras emociones, de todos nuestros instintos. Repite, ¿que cuando Marte haga cuadratura con Urano? Marte conjunción Urano y Marte la cuadratura con Plutón. O sea, si nosotros miramos los aspectos que se están generando en este momento, la cantidad de conjunciones, es simplemente una remoción de todo lo que está por dentro a nivel personal, a nivel social, a nivel planetario. Esto apenas comienza. La era de acuario que se ha estado gestando es un proceso lento. No podemos decir que la era de acuario empezó en tal periodo, ha sido un proceso de pequeños puntos, de pequeñas activaciones. Esto más o menos va unos 200 años. Apenas estamos asomando nuestra nariz a los nuevos aires de la mañana acuariana. Una nueva conciencia. Por eso nosotros decíamos que la función ahora de Júpiter, ¿qué es lo que nos trae Júpiter y Saturno? Júpiter y Saturno. Es la semilla. Nosotros nos toca remangarnos y arar la Tierra. Nos toca abrir la Tierra, nuestra Tierra, nuestra piel, nuestra mente y nuestro corazón para limpiar la Tierra primero para luego colocar la semilla porque la semilla está dentro. Escarbando y limpiando vamos a encontrar la pureza de nuestra semilla que va a ser el fruto para las nuevas generaciones. Entonces, por eso decía, toda la energía que está llegando al planeta es de una luz muy pura que hacía muchos siglos, no habíamos experimentado tanta rapidez en la información, tanta pureza y tanta sabiduría al mismo tiempo y la cuestión es que sí, va a llegar al planeta, el planeta ya le está registrando, el planeta ya está haciendo su proceso de transformación, pero nosotros tenemos que sintonizarnos con lo que el planeta está viviendo en el nuevo campo. Por eso hablaba de los platos sucios. No nos van a servir una comida de alta cocina en platos sucios. Por eso necesitamos pasar por estos tres días de oscuridad. La oscuridad de mirar todo, Saturno nos va a colocar enfrente todos los platos sucios que tenemos sin lavar. Todos los bloqueos mentales, emocionales y físicos. Ok. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, esto apenas comienza, eso es un proceso largo y no es de una sola generación, son de muchas generaciones. ¿Cuál es nuestra tarea? Como esto va para largo, todo este proceso... ¿Cómo no morir en el intento? Sí. ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que nos está invitando Júpiter? Ya para terminar y cerrando esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Júpiter? Bien, la tarea es larga y no va a ser solamente una generación. Entonces, obsérvate por dentro y disfruta el proceso aquí, ahora, disfruta tu transformación, disfruta tus heridas cuando entres, cuando estés arañando la tierra, cuando te estés desabriendo desde adentro. Disfruta tu dolor, disfruta tu alegría, canta, disfruta mientras que estás haciendo tu proceso. Lo más sagrado en este momento que es lo que nos está diciendo Júpiter, mientras que Saturno nos muestra nuestras sombras y nuestra realidad y cómo transformarla. Lo que nos está diciendo Júpiter es vas a hacer el proceso y lo vas a disfrutar porque el que está haciendo la obra es la luz que nosotros somos, el amor que nosotros somos. ¿Sí? Super. Somos uno, la unidad para disfrutar. Entonces, la vida es un viaje. Disfrutemos del paisaje. No hay otra salida porque la salida es tener consciente permanentemente que yo soy la luz y yo soy el que estoy transformando mi materia, mi universo. Y si cada uno está haciendo lo mismo, se va a generar una red y esa red va a generar un campo de vibración que va a generar un cambio universal a nivel de conciencia. no es luchando afuera, no es peleando afuera, es observándonos adentro, descubriendo el poder que tenemos, haciéndonos responsables de nuestro propio proceso y disfrutar del proceso y solamente sincronizado en estos tres niveles, la mente, el corazón y la materia, juntos felices, disfrutando el proceso, limpiando cada uno lo que tiene que limpiar, es como nos alineamos con lo que está pasando en el planeta, es cuando empezamos a hacer luz para el mundo. Eso es el mensaje que quería transmitir. Ok, Javier, muchas gracias. Transmitido es. Entonces, seguimos acá, la idea es ir aterrizando todos estos conceptos, de pronto hay personas que no lo entienden desde el punto de vista práctico, otros les tomará un poco más de tiempo ir asimilando, son diferentes visiones, diferentes acercamientos a algo que está pasando y que es claro que está pasando. Esta es una visión tuya, Javier, muchas gracias por compartirla y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Teo haido, teo.